Se dice que quien ya debería de dejar de tomarse fotos para sus redes sociales y ponerse a trabajar es el alcalde de Sempoala, Jesús Hernández Juárez, a quien la población le exige solucionar los problemas de drenaje que abundan en la cabecera municipal. Y es que el sistema necesita mantenimiento urgente, pues dicen los habitantes que el agua se sale hasta por las coladeras de las viviendas.